Vamos a fijarnos en esta figura que tenemos en la pantalla. Un cuadrado blanco y un círculo negro. La ubicación del círculo podría ser determinada y descrita mediante medición. Una cinta métrica daría la distancia en centímetros desde el círculo hasta los bordes del cuadrado. Se podría deducir entonces que el círculo está descentrado. Ese resultado no nos sorprendería. En realidad no hace falta que miramos. Vimos a la primera ojeada que el círculo está descentrado. ¿Cómo se ve eso? ¿Nos comportamos como una cinta métrica mirando primero el espacio que hay entre el círculo y el borde izquierdo para después llevar nuestra imagen de esta distancia al otro lado y comparar las dos distancias? Probablemente no. No sería el procedimiento más eficaz. Mirando la figura como un todo probablemente advertimos la posición asimétrica del círculo como una propiedad visual del esquema. No vemos el círculo y el cuadrado por separado. Su relación espacial dentro del todo es parte de lo que vemos. Esas observaciones relacionales son un aspecto indispensable de la experiencia cotidiana en muchas áreas sensoriales. Mi mano derecha es mayor que la izquierda. Este mástil no está derecho. Ese piano está desafinado. Este cacao es más dulce que el que teníamos antes. Los objetos se perciben inmediatamente como dotados de un determinado tamaño. Esto es situados en algún punto intermedio entre un grano de sal y una montaña. Sobre la escala de valores de luminosidad nuestro cuadrado blanco está muy alto. Nuestro círculo negro muy bajo. De modo similar cada objeto lo vemos dotado de una ubicación. El cuadrado que vemos en esta figura aparece en un cierto lugar de la pantalla y el círculo está descentrado dentro del cuadrado. Ningún objeto se percibe como algo único o aislado. Ver algo implica asignarle un lugar dentro del todo. Una ubicación en el espacio. Una puntuación en la escala de tamaño, de luminosidad o de distancia. Más o menos cercano. Más o menos cercano. Ya hemos aludido a una diferencia entre la medición con una cinta métrica y nuestros juicios visuales. Nosotros no determinamos tamaños, distancias, direcciones, uno por uno para compararlos después cosa por cosa. Lo normal es que veamos esas características como propiedades del campo visual total. Existe sin embargo otra diferencia igualmente importante. Las diversas cualidades de las imágenes producidas por el sentido de la vista no son estáticas. El círculo de esta figura no está simplemente desplazado con respecto al centro del cuadrado. Hay algo en él de desasosiego. Parece como si hubiera estado en el centro y quisiera volver o como si quisiera alejarse aún más. Y sus relaciones con el borde del cuadrado son un juego semejante de atracción y repulsión. La experiencia visual es dinámica. Este tema aparecerá a lo largo de todo este libro. Lo que una persona o un animal perciben no es sólo una disposición de objetos, de colores y formas, de movimientos y tamaños. Es quizás antes que nada un juego recíproco de tensiones dirigidas. Esas tensiones no son algo que el observador añada por razones suyas propias a las imágenes estáticas. Antes bien, son tan intrínsecas a cualquier percepción como el tamaño, la forma, la ubicación o el color. Puesto que tienen magnitud y dirección, se puede calificar a esas tensiones de fuerzas psicológicas. Notese además que si se ve el círculo como pugnando hacia el centro del cuadrado, está siendo atraído por algo que no está físicamente presente en la imagen. El punto central no está marcado por ninguna señal en esta figura. Tan invisible como el polo norte o el ecuador, forma parte sin embargo del esquema percibido. Es un foco invisible de poder, determinado a considerable distancia por la silueta del cuadrado. Está inducido, lo mismo que una corriente eléctrica puede ser inducida por otra. Hay pues otras cosas en el campo visual, además de las que impresionan la retina del ojo. Los ejemplos de estructura inducida son abundantes. Una circunferencia dibujada incompleta parece una circunferencia completa con un bocado. En un cuadro realizado en perspectiva central, el punto de fuga puede estar determinado por las líneas convergentes, aunque no se vea ningún punto material de reunión. En una melodía se puede oír por inducción el ritmo regular del que se aparta una nota sincopada, como nuestro círculo se aparta del centro. Estas inducciones perceptuales difieren de las inferencias lógicas. Las inferencias son operaciones del pensamiento que al interpretarlos añaden algo a los datos visuales dados. Las inducciones perceptuales son a veces interpolaciones basadas en conocimientos previamente adquiridos. Es más corriente, sin embargo, que sean completamientos derivados espontáneamente durante una percepción de la configuración dada del esquema. Una figura visual como el cuadrado de esta figura está vacía y no vacía al mismo tiempo. Su centro forma parte de una compleja estructura oculta que podemos explorar por medio del círculo, algo así como podemos utilizar limaduras de hierro para explorar las líneas de fuerza de un campo magnético. Si colocamos el círculo en diversas ubicaciones dentro del cuadrado, parecerá sólidamente asentado en algunos puntos. En otros manifestará un tirón en una dirección definida y en otros su situación parecerá confusa y vacilante. Cuando la posición del círculo es más estable es cuando su centro coincide con el centro del cuadrado. En esta figura lo vemos como atraído hacia el contorno de la derecha. Si alteramos la distancia, este efecto se debilita o llega incluso a invertirse. Podemos hallar una distancia en la que el disco parezca estar demasiado pegado poseído por la necesidad apremiante de apartarse del límite. En ese caso, el intervalo vacío entre el límite y el círculo parecerá estar comprimido, como si faltara espacio. Para toda relación espacial entre objetos hay una distancia correcta que el ojo establece intuitivamente. Los artistas son sensibles a esta exigencia cuando disponen los objetos pictóricos dentro de un cuadro o los elementos de una escultura. Los diseñadores y los arquitectos buscan continuamente la distancia correcta entre los edificios, las ventanas y los muebles. Sería muy deseable examinar las condiciones de estos juicios visuales de manera más sistemática. La exploración informal muestra que en el círculo influyen no sólo los límites y el centro del cuadrado, sino también la armazón cruciforme de los ejes centrales vertical y horizontal y las diagonales. El centro, lugar principal de atracción y repulsión, queda determinado por el cruce de estas cuatro líneas estructurales más importantes. Otros puntos situados sobre dichas líneas son menos poderosos que el centro, pero también para ellos se puede determinar un efecto de atracción. Al esquema trazado en esta figura lo llamamos esqueleto estructural del cuadrado. Más adelante mostraremos que estos esqueletos varían de unas figuras a otras. Dondequiera que se coloque, el círculo se verá afectado por las fuerzas de todos los factores estructurales ocultos. La fuerza y distancias relativas de esos factores determinarán su efecto dentro de la configuración total. En el centro todas las fuerzas se equilibran unas a otras y por lo tanto la posición central se traduce en reposo. Otra posición comparativamente reposada se puede hallar por ejemplo moviendo el círculo a lo largo de una diagonal. El punto de equilibrio parece encontrarse algo más cerca del ángulo del cuadrado que del centro, lo cual puede significar que el centro es más fuerte que el ángulo y que esa prepotencia ha de ser compensada por una distancia mayor, como si ángulo y centro fueran dos imanes de fuerza desigual. En general toda ubicación que coincida con un rasgo constructivo del esqueleto estructural introduce un elemento de estabilidad que por supuesto puede ser contrarrestado por otros factores. Si predomina la influencia desde una dirección en particular resulta un tirón en esa dirección. Cuando se coloca el círculo en el punto medio exacto entre centro y ángulo tiende a empujar hacia el centro. Se produce un efecto desagradable en aquellas ubicaciones en las que los tirones son tan equívocos y ambiguos que el ojo no puede averiguar si el círculo está empujando en alguna dirección concreta. Esa vacilación hace impreciso el enunciado visual e interfiere en el juicio de la percepción que hace el observador. En las situaciones ambiguas el esquema visual deja de determinar lo que se ve y entran en juego factores subjetivos del observador, tales como su foco de atención o su preferencia por tal o cual dirección. A menos que el artista se complazca en ellas, esta clase de ambigüedades le inducirán a buscar distribuciones más estables. Nuestras observaciones han sido comprobadas experimentalmente por Gunther Wood e Inga Heuzberg. El laboratorio de Psicología de la Universidad de Estocolmo se unió magnéticamente un círculo negro de 4 centímetros de diámetro a un cuadrado blanco de 46 por 46 centímetros. Desplazando el círculo a diversas ubicaciones se pedía a los sujetos de la prueba que indicasen si mostraba tendencia a empujar en alguna dirección y en caso afirmativo cómo era de fuerte esa tendencia con respecto a las ocho principales direcciones del espacio. En esta figura se ilustran los resultados. Los ocho vectores de cada ubicación resumen las tendencias de movimiento observadas por los sujetos. Es obvio que el experimento no prueba que la dinámica visual sea experimentada espontáneamente. Lo único que pone de manifiesto es que cuando a los sujetos se les sugiere una tendencia direccional sus respuestas no se distribuyen al azar sino que se agrupan a lo largo de los ejes principales de nuestro esqueleto estructural. Resulta también una tensión hacia los bordes del cuadrado. Hacia el centro no se evidenció una atracción clara sino más bien un área de relativa estabilidad a su alrededor. Cuando las condiciones son tales que los ojos no pueden establecer con claridad la ubicación real del círculo puede ser que las fuerzas visuales de que estamos hablando produzcan un auténtico desplazamiento en la dirección del tirón dinámico. Si se mira la primera figura durante sólo una fracción de segundo ¿se ve el círculo más cerca del centro de lo que revelaría una inspección detenida? Tendremos muchas ocasiones de observar que los sistemas físicos y psicológicos exhiben una tendencia muy general a cambiar en la dirección del nivel de tensión más bajo alcanzable. Esa reducción de la tensión se obtiene cuando los elementos de los esquemas visuales pueden ceder a las fuerzas perceptuales dirigidas que le son intrínsecas. Max Bertheimer ha señalado que un ángulo de 93 grados no se ve como lo que es sino como un ángulo recto de algún modo defectuoso. Cuando dicho ángulo se presenta taquistoscópicamente es decir en exposición breve es frecuente que los observadores afirmen ver un ángulo recto aquejado quizá de alguna imperfección indefinible. El círculo itinerante pues revela que un esquema visual se compone de algo más que las formas registradas por la retina por lo que a la entrada de datos retiniana se refiere todo lo que hay en nuestra figura son las líneas negras y el círculo. En la experiencia perceptual este esquema estimulador crea un esqueleto estructural, esqueleto que ayuda a determinar el papel de cada elemento pictórico dentro del sistema de equilibrio de la totalidad. Sirve de marco de referencia lo mismo que una escala musical define el valor tonal de cada nota dentro de una composición. Todavía de otra manera podemos ir más allá de la figura en blanco y negro trazada sobre el papel. La figura más la estructura oculta inducida por ella es más que un entramado de líneas. Como se indica en esta figura el percepto es en realidad un campo de fuerzas continuo. Es un paisaje dinámico en el que de hecho las líneas son crestas que descienden en ambas direcciones. Esas crestas son centros de fuerza atractivas y repulsivas cuya influencia se extiende a través de sus entornos dentro y fuera de los límites de la figura. Ningún punto de la figura se ve libre de esta influencia. Hay sí puntos de reposo pero ese reposo no significa ausencia de fuerzas activas. El centro no es un punto muerto. No se siente tirón en ninguna dirección cuando los tirones de todas las direcciones se equilibran unos a otros. Para el ojo sensible el equilibrio de un punto tal está lleno de tensión. Piénsese en la soga que permanece inmóvil mientras dos hombres de igual fuerza tiran de ella en dirección opuesta. Está quieta pero cargada de energía. En resumen lo mismo que no es posible describir un organismo vivo mediante una relación de su anatomía así tampoco se puede describir la naturaleza de una experiencia visual en términos de centímetros de tamaño y distancia, grados de ángulo o longitudes de onda de matiz. Estas mediciones estáticas sólo definen el estímulo. Esto es el mensaje enviado al ojo por el mundo material pero la vida de una percepción, su expresión y sentido dimana enteramente de la actividad de tales fuerzas perceptuales. Cualquier línea trazada sobre una hoja de papel, la forma más sencilla modelada en un trozo de arcilla, es como una piedra arrojada a un estanque, perturba el reposo, moviliza el espacio. Ver es la percepción de una acción. ¿Qué son las fuerzas perceptuales? Quizá el lector haya advertido con aprehensión el empleo del término fuerzas. ¿Son estas fuerzas sólo figuras retóricas o son reales? Y si son reales, ¿dónde existen? Suponemos que son reales en ambos ámbitos de la existencia, esto es como fuerzas psicológicas y como fuerzas físicas. Psicológicamente los tirones presentes en el círculo existen en la experiencia de toda persona que lo contemple. Dado que esos tirones tienen un punto de aplicación, una dirección y una intensidad, cumplen las condiciones establecidas por los físicos para las fuerzas físicas. Por esta razón los psicólogos hablan de fuerzas psicológicas, si bien hasta la fecha no muchos de ellos han aplicado este término como yo lo hago aquí a la percepción. ¿En qué sentido se puede decir que esas fuerzas existan no sólo en la experiencia sino también en el mundo material? Desde luego no están contenidas en los objetos que estamos mirando, como el papel blanco en el que está dibujado el cuadrado o el círculo negro. Claro está que en estos objetos actúan fuerzas moleculares y gravitatorias que mantienen unidas sus micropartículas e impiden que éstas se escapen, pero no hay fuerzas físicas conocidas que tiendan a empujar una mancha de tinta de impresor excéntricamente situada hacia el centro de un cuadrado. Tampoco las líneas dibujadas a tinta ejercen poder magnético alguno sobre la superficie del papel circundante. ¿Dónde están pues esas fuerzas? Para responder a esta pregunta tenemos que recordar cómo el observador obtiene su conocimiento del cuadrado y del círculo. Los rayos de luz emanados del sol o de alguna otra fuente chocan con el objeto y en parte son absorbidos y en parte reflejados por él. Algunos de los rayos reflejados llegan hasta las lentes del ojo y son proyectadas sobre su fondo sensible, la retina. Muchos de los pequeños órganos receptores situados en la retina se combinan en grupos por medio de células ganglionares. A través de esas agrupaciones se obtiene una primera y elemental organización de la forma visual muy próxima al nivel de estimulación retiniana. Al viajar los mensajes electroquímicos hacia su destino final en el cerebro son sometidos a sucesivas conformaciones en otras estaciones del camino hasta que el esquema se completa en los diversos niveles de la corteza visual. ¿En qué estadios de este complejo proceso se origina el homólogo fisiológico de nuestras fuerzas perceptuales y por qué particulares mecanismos se produce? Son cosas que rebasan nuestros actuales conocimientos. Si no obstante admitimos la razonable suposición de que todo aspecto de una experiencia visual tiene su homólogo fisiológico en el sistema nervioso, podremos imaginar de un modo general la naturaleza de esos procesos cerebrales. Podemos afirmar por ejemplo que deben ser procesos de campo. Esto quiere decir que todo lo que ocurra en cualquier lugar estará determinado por la interacción de las partes y del todo. Si no fuera así las diversas inducciones, atracciones y repulsiones no podrían darse dentro del campo de la experiencia visual. El observador ve los empujes y tirones de los esquemas visuales como propiedades genuinas de los propios objetos percibidos. Mediante la mera inspección no puede distinguir el desasosiego del círculo excéntrico de lo que ocurre materialmente sobre la página del libro, como no puede distinguir la realidad de un sueño o alucinación de la realidad de las cosas materialmente existentes. Poco importa que llamemos o no ilusiones a esas fuerzas perceptuales en tanto las reconozcamos como componentes genuinos de todo lo visto. El artista por ejemplo no tiene que preocuparse porque esas fuerzas no estén contenidas en los pigmentos que pone sobre la tela. Lo que él crea con materiales físicos son experiencias. La imagen percibida, no la pintura, es la obra de arte. Si una pared parece vertical en un cuadro es vertical y si en un espejo se ve un espacio transitable no hay razón alguna para que en él no penetren imágenes de hombres como sucede en algunas películas. Las fuerzas que tiran de nuestro círculo sólo son ilusorias para quien pretenda utilizar su energía para mover una máquina perceptual y artísticamente son plenamente reales. Dos discos en un cuadrado. Para acercarnos un poco más a la complejidad de la obra de arte introducimos ahora un segundo círculo en el cuadrado. ¿Qué resulta de ello? En primer lugar que algunas de las relaciones que ya antes habíamos observado entre el círculo y el cuadrado se repiten. Cuando los dos círculos están cerca el uno del otro se atraen mutuamente y pueden parecer casi una sola cosa indivisible. Llegados a un determinado grado de cercanía se repelen porque están demasiado próximos. La distancia a que estos efectos se producen depende del tamaño de los círculos y del cuadrado así como de la ubicación de aquellos dentro de éste. Las ubicaciones de los círculos pueden equilibrarse mutuamente. Cada una de las dos ubicaciones de esta figura podría parecer desequilibrada si la tomáramos por separado. Juntas forman un par simétricamente colocado y en reposo. El mismo par sin embargo puede parecer muy desequilibrado si se lo mueve a otra ubicación. Por ejemplo lo que vemos en esta figura. Nuestro anterior análisis del mapa estructural ayuda a explicar por qué. Los dos discos forman un par por su proximidad y su semejanza en cuanto a tamaño y forma y también porque son el único contenido del cuadrado. En cuanto miembros de un par se tiende a verlos como simétricos, es decir, se les da igual valor y función dentro del todo. Este juicio perceptual sin embargo choca con otro que se deriva de la ubicación del par. El círculo de abajo está en la destacada y estable posición del centro. El de arriba está en una ubicación menos estable. Así la ubicación crea una distinción entre los dos que choca con su paridad simétrica. Este dilema es insoluble. El espectador se encuentra oscilando entre una y otra de dos concepciones incompatibles. El ejemplo muestra que incluso un esquema visual muy simple se ve fundamentalmente afectado por la estructura de su entorno espacial y que el equilibrio puede ser perturbadoramente ambiguo cuando forma y ubicación espacial se contradicen. Equilibrio psicológico y físico. Es hora de formular más explícitamente qué queremos decir cuando decimos equilibrio. Si exigimos que en una obra de arte se distribuyan todos los elementos de modo que resulte un estado de equilibrio necesitaremos saber cómo se llega a este. Además algunos lectores pueden creer que la demanda de equilibrio no sea más que una particular preferencia estilística, psicológica o social. A unos les gusta el equilibrio, a otros no. ¿Por qué? Pues ha de ser una cualidad necesaria de los esquemas visuales. Para el físico el equilibrio es el estado en que las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se compensan unas a otras. En su forma más simple se logra mediante dos fuerzas de igual la intensidad y direcciones opuestas. Esta definición es aplicable al equilibrio visual. Lo mismo que un cuerpo físico todo esquema visual finito tiene un fulcro o centro de gravedad y del mismo modo que el fulcro físico de cualquier objeto plano por irregular que sea su forma puede ser determinado localizando el centro en que quede equilibrado sobre la punta de un dedo así también el centro de un esquema visual puede ser determinado por tanteo. La manera más sencilla de hacerlo consiste en mover un marco alrededor del esquema hasta que marco y esquema quedan equilibrados. Entonces el centro del marco coincidirá con el centro ponderal, el centro de gravedad del esquema. Salvo en las formas más regulares ningún método conocido de cálculo racional puede reemplazar al sentido intuitivo de equilibrio del ojo. De nuestro supuesto previo se sigue que el sentido de la vista experimenta el equilibrio cuando las correspondientes fuerzas fisiológicas del sistema nervioso se distribuyen de tal modo que queden compensadas entre sí. Si no obstante se cuelga de la pared un lienzo vacío, el centro visual de gravedad del esquema coincidirá sólo aproximadamente con el centro físico que estaríamos sosteniendo el lienzo sobre un dedo. Como hemos de ver la posición vertical del lienzo sobre la pared influye en la distribución del peso visual y otro tanto hacen los colores, las formas y el espacio pictórico cuando sobre el lienzo va pintada una composición. De modo semejante el centro visual de una escultura no puede ser determinado por el simple expediente de suspenderla de una cuerda. También aquí importará la orientación vertical. Influirá asimismo el que la escultura esté colgada en el aire o descanse sobre una base, se alce en el espacio vacío o repose en el interior de un nicho. Hay otras diferencias entre el equilibrio físico y el equilibrio perceptual. Por un lado la fotografía de un bailarín puede parecer desequilibrada aunque su cuerpo estuviera en una posición cómoda cuando aquella se tomó. Por otro a un modelo le puede resultar imposible mantener una postura que en un dibujo parecería perfectamente equilibrada. Una escultura puede necesitar una armadura interna que la sostenga pese a estar bien equilibrada visualmente. Un pato es capaz de dormir plácidamente sobre una sola pata inclinada. Estas discrepancias se producen porque hay factores tales como el tamaño, el color o la dirección que contribuyen al equilibrio visual de manera que no tienen necesariamente un paralelo físico. El traje de un payaso rojo por el lado izquierdo y azul por el derecho puede ser asimétrico para la vista en cuanto esquema cromático aunque sus dos mitades y por supuesto las del payaso sean iguales en peso físico. Dentro de una pintura un objeto físicamente separado como puede ser una cortina del fondo puede contrarrestar la posición asimétrica de una figura humana. Tenemos un simpático ejemplo de lo dicho en una pintura del siglo XV que representa a San Miguel pesando almas. Por la mera fuerza de la oración una frágil figurita desnuda pesa más que cuatro demonios grandes y dos ruedas de molino. Desdichadamente la oración sólo tiene peso espiritual y no suministra ningún tirón visual. Como remedio el pintor ha utilizado un manchón oscuro sobre la túnica del ángel justamente debajo del platillo que contiene el alma devota. Por atracción visual inexistente en el objeto material la mancha crea el peso que ajusta el aspecto de la escena a su significado. de la escena a su significado. de la escena a su significado.